¡Vamos Maraneros! ¡Gracias Maraneros! ¡Gracias Maraneros! ¡Vamos Maraneros! ¡Gracias Maraneros! ¡Gracias Maraneros! Pues es una experiencia muy agradable y es mucha motivación para los alumnos y pues me parece muy bonita motivación para ellos para que sigan esforzándose. Parte de los alumnos que asistieron son por medio promedio, son los alumnos más destacados de la primaria. Sí, muy emocionados, muy emocionados, muy contentos por vivir la experiencia. Cantando, echando porras, gritando, son niños muy contentos. Es una gran oportunidad, sobre todo motivacional para cada uno de ellos, que cuando salimos de la escuela se hizo la pregunta de que si alguno de ellos ya había visitado aquí el Estadio de Sonora y prácticamente hubo algunas manos arriba de que nunca, nunca habían estado aquí. Entonces, la oportunidad se agradece al equipo de Los Naranjeros y a la Secretaría de Educación y Cultura por permitirnos estar y disfrutar aquí. Pues bueno, mi escuela se encuentra focalizada, nos encontramos en la colonia Los Arroyos, tenemos niños con bajos recursos, se consideran en ese aspecto, pero también que tengan buenas calificaciones. Son niños muy bien portados, fascinados, esta es la respuesta, fascinados, están encantados, ya vienen muy contentos con su autografía. Igual aquí tenemos una pelota que nos habrán proporcionado los jugadores y dos de ellos han firmado aquí. Esta pelota va dirigida para uno de ellos. Pues muy bien, muy bonito, que nos firman todo y nos hacen todo. Sí, los quería conocer, que me firmaran autógrafos. Pues muy bien, alegría, porque estamos con ellos y pues echarle más ganas para volver a venir.